Esta noche en la Arena Colesión de Monterrey te enfrentas a Saneli, una gran luchadora del Consejo Mundial de Lucha. Sí, Saneli la verdad es que una muy buena luchadora, una luchadora que como yo viene de dinastía, señor padre. Fue una lucha clásica, creo que fue más el lado clásico a lo que normalmente ya me estoy acostumbrando a luchar, pero creo que fue una muy buena lucha, lamentablemente no salí con el triunfo, pero salí satisfecha de este tipo de lucha. ¿No hay que demuestras que estás preparada para lucha clásica, extrema y todo lo que sea? Sí, definitivamente Lady Flammer se prepara día con día como lucha clásica, que creo que es muy fuerte cuando yo desde chiquita muy joven, pues mi papá es la escuela que trae 100% lucha clásica, lucha aérea, lucha ras de lona, lucha extrema, como dicen, ¿por qué no? También, Strong Style también, entonces yo estoy preparada para todo. Por último, un mensaje de la afición que es un fenómeno de todos lados, te andan, te quieren, de todos lados te adoran. Pues a los que me piden en todos lados, en su ciudad, pues les mando un beso, muchas gracias por apoyarme, no me pierdan de vista porque lo que resta de este año vengo con todo y lo siguiente pues vengo con más, ¿no? Muchas gracias Lady Flammer. Gracias Lady Flammer.